Una recta de pendiente menos 2 pasa por el punto 2,7 y los puntos A y B, por ahí pasa. Si la ordenada de A es 3 y la abscisa de B es 6, ¿cuál es la abscisa de A y la ordenada de B? Como al principio me dicen una recta de esta pendiente, vamos a ir dibujando una recta. A ver, por ejemplo, lo voy a dibujar así. Ya está. ¿Qué dato me dicen? Tiene una pendiente y pasa por este punto. Como pasa por ese punto, lo puedo ubicar al punto en cualquier parte, pero de esta recta. Acá que esté, por ejemplo, ese 2,7. Y también me dan una pendiente, ¿verdad? Me dan la pendiente M. Y siempre que de una recta tengo la pendiente y un punto de paso, lo puedo hallar con esta expresión. Y igual MX más B. Hay varias formas para hallar una recta, pero cuando te dan la pendiente, esta es la mejor. Así que, como me dan la pendiente, menos 2 voy a reemplazar en vez de este M, el menos 2. Y como tengo un punto de paso, este 2 va a ir en vez del X y este 7 en vez del Y. Así que viene por acá 7. X es 2. M es menos 2. Menos 2 por este 2 sale menos 4. Baje el B. Y de acá ya sale B porque este menos 4 lo voy a pasar a sumar al otro lado. Pasa como más 4. 7 más 4 es 11. Ya está. Tenemos el B y ya puedo reemplazar. Voy colocando Y igual. M que ya sabemos que es menos 2. El X y ahora el B que ya sabemos que es 11. Esta sería entonces la recta. Lo hemos hallado solo con la pendiente y el punto de paso. Ahora, ¿qué más dice? O sea, esta recta pasaba por este punto y también por A y por B. O sea, A es este punto y B por acá. Los ubico justo sobre la recta porque así decía, pasa por A y B. Luego, si la ordenada de A es 3. ¿Qué es la ordenada? Aquí hay dos coordenadas, ¿verdad? La ordenada es esta segunda y la abscisa esta primera. Del A me dicen la ordenada de A es 3. O sea, acá va 3. Y la abscisa de B. Allá en el B, acá en este punto, me dan la abscisa que es esta primera componente que me dicen que es 6. Allá, hallar o cuál es la abscisa de A y cuál es la ordenada de B. Me están pidiendo esos dos. A ver, acá le voy a poner una C y una D. Así, cualquier letra para hallarlos. Entonces, ¿cómo lo hallamos? A ver, por acá lo voy a hallar. Como este punto está sobre esta recta, puedo reemplazar aquí también. Siempre que esté sobre la recta, le podemos reemplazar. Así que, este 3 viene en vez del Y y el C en vez del X. ¿Cómo quedaría? A ver, en vez del Y. 3 igual menos 2 por X, o sea, menos 2 por C. Ahora viene más 11. Y listo, de acá ya lo podemos hallar. A ver, menos 12 lo paso para este lado, cambia de signo. 3 lo paso acá, restando 11 menos 3, sería 8. Y de acá, 2 pasa a dividir 8 entre 2, 4. Ya tenemos C. Ahora, B. El punto B también está sobre la recta, así que lo puedo reemplazar. Ahora, en vez de Y va D y en vez de X va 6. Sería entonces, en vez de Y, D igual a menos 2 por X. O sea, menos 2 por 6. Menos 2 por 6 sería menos 12. Luego viene más 11. Entonces, ya hemos reemplazado. Ahora, a resolver. Menos 12 más 11 es menos 1. Y listo, entonces ya tenemos acá la ordenada de el punto B. O sea, el D es menos 1. Y por acá la abscisa de A, o sea, el C es 4. Y listo, entonces ahí termina. Ya hemos respondido la pregunta.